Aprender en casa Hola, buenos días. Vamos a resolver una cuestión de EBAU de junio de 2019 sobre gravedad, concretamente sobre la tercera ley de que se trata de terminar el periodo de un planeta que gira alrededor del Sol conociendo el periodo de otro planeta. La tercera ley de Kepel es consecuencia del carácter central de la fuerza gravitatoria. Podemos resumirla de la siguiente manera. El cuadrado del periodo de revolución de un planeta es directamente proporcional al radio de su órbita al cubo. Vamos a pasar ahora a la resolución. ¿En cuántos años completaría una vuelta alrededor del Sol un supuesto planeta cuyo radio orbital fuese el doble que el de la Tierra? Ahí tenemos un esquema donde vemos el Sol, el planeta Tierra, al radio de la Tierra lo vamos a denominar R, y al radio del supuesto planeta doble del de la Tierra lo denominaremos 2R. Aplicamos la tercera ley de Kepel. El cuadrado del periodo de la revolución es proporcional al radio al cubo. La constante de proporcionalidad depende de la masa del astro sobre el que gira. Podemos resumir la ley como que el periodo al cuadrado es proporcional al radio al cubo. En el caso de la Tierra, el periodo son 365 días, y el radio de la Tierra, como hemos dicho antes, lo llamaremos R. Por tanto, la tercera ley de Kepel aplicada a la Tierra sería que el periodo de la Tierra al cuadrado es igual a la constante de proporcionalidad por el radio de la Tierra al cubo. Por otro lado, el planeta que orbita a doble radio, su periodo no lo conocemos en nuestra incógnita. El radio del planeta será dos veces el de la Tierra, 2R, y su periodo expresado según la ley de Kepel sería que su periodo al cuadrado es igual a la constante de proporcionalidad por 2R elevado al cubo. Operamos matemáticamente dividiendo una expresión entre la otra. La constante de proporcionalidad arriba y abajo es la misma porque orbitan respecto al mismo astro, el Sol, por tanto, se van, y el radio al cubo y el radio al cubo también se van. Operando matemáticamente, obtendremos que el periodo es la raíz de 8 del periodo de la Tierra. Sustituyendo los datos, tenemos que el periodo sería 2,82 años, y aquí queda finalizada la cuestión. Sustituyendo los datos, tenemos que el periodoоду, tenemos que el periodo de la Tierra. Como nos va a hacer un Niemeyer, la que el periodo es el que생a el reindeer, tenemos que el periodo de la Tierra. pero también nos vemos el periodo del tiempo. 하� Débida, no es신h etcéreas boatoooo, y yo me saludo ese이라고 Pizarra. Gracias.